Música 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 Veo mi rancho de barro con cuatro aleros Y los chinchorros guindaos de sus colgaderos En una esquina encuentro brazos de leña Y en la otra el pilón y el tinajero Más adelante da vuelta a echarse un perro Y en el aire pilla el gavilán pollero Canta el gallo padrón de porque la avisa Cuando hay peligro alborote el gallinero En el fogón donde pone una culimba Salen con vida cuatro culipos paveros Bien preñada sale mi vieja la observo Y más atrás salen cuatro pijoteros Con sus cachetes pintados de color negro Claro estaban saboreando carotas pasta con suero Yo muy contento desmonto de mi caballo Cuando repote lo baño y lo largo en el potrero Y más atrás salen cuatro pijoteros guindaos de mi caballo Y más atrás salen cuatro pijoteros guindaos de mi caballo